Música Seis generaciones han pasado, heredando la tradición y la pasión por los toros. Se queda con una parte que se lidia ya como Roberto Ibarra, y fue a quien le compramos, y desde entonces, desde hace 21 años, estamos en esta maravillosa locura de crear el toro bravo. Sus toros han sido lidiados en plazas de Guadalajara, Zacatecas, Tijuana, Pachuca, Puebla, Aguascalientes. En esta última, en La Monumental, han recibido grandes reconocimientos. En cuatro ocasiones también ha sido galardonada nuestra ganadería, como el mejor encierro, y también nos hemos llevado el mejor toro. La bravura de sus toros le ha dado grandes momentos en el coso de Insurgentes. En la Plaza México, dos novilladas, en las cuales, gracias a Dios, nos ha ido muy bien. Hemos dado tres vueltas al ruedo, en una ocasión, una vuelta al ruedo, y la última novillada fueron dos vueltas al ruedo. También nos distinguieron con el mejor toro, el mejor novillo y la mejor corrida. El arquitecto Jorge, quien encabeza la ganadería Medina Ibarra, vino a Cachuchí con mucha ilusión. Pues el cartel nos encanta, con el payo y Sergio Flores y el regenerador Jorge Hernández. Entonces, esperamos, confiamos, nos hemos preparado, va la corrida muy bien presentada. En sus venas lleva el amor y el respeto por el arte taurino. La fiesta brava es una de nuestras tradiciones, es algo intrínseco en el pueblo de México. Nos vino de España, pero aquí se le han dado unas características especiales. Y, pues, qué bueno que todavía hay gente aficionada, como es este patronato que hace esta feria y que le ponen su patrimonio, su afición, su trabajo, y que, como nosotros, quieren a la fiesta brava. Para el ganadero de Medina Ibarra, la tierra hidalguense le trae grandes recuerdos. Yo pasaba muy joven por Actopan cuando iba a estudiar a México. Era la ruta y ahí llegaba el ómnibus de México antes de que llegáramos a la Ciudad de México. Así que volver a Actopan es una ilusión muy grande. Seis toros de Medina Ibarra, desbordando la pasión en el círculo rojo de Cajuxí. Es domingo 16 de julio, ahí, en los festejos a la Virgen del Carmen. Gracias.